Reviviendo la final, Jaguares vence a Venados 5 goles a 4 relativo a la jornada 3 en la unidad deportiva Antonio de Nigris. El equipo de Jaguares, último campeón de la Liga Popular de Fútbol de la Región 103, derrotó al club Venados, quien anteriormente había perdido la final contra este mismo equipo en el torneo anterior. William Valle con 3 goles y Julio Pech con 2 tantos más, dieron el triunfo a los de Jaguares, mientras que Armando Vinarain anotó 4 tantos para el descuento. A pocos minutos de terminar el cotejo, una riña se desató en el área de Jaguares, mandando a Julio Pech a descansar antes de tiempo, que se fue expulsado luego de una agresión sobre su rival. En otros resultados, Delfines acudió 6-3 a Pumas, mientras que Galaxy le metió nada más 7 goles a 4 a Deportivo Dima. Informo para Notivision Deportes Canal 10, Joshua Buenfil.